Y por otro lado, pues este, siendo un tema tan importante, tan trascendente, tan delicado, pues yo diría que, ¿por qué no hacer una consulta popular? Hacemos consultas populares para cancelar un aeropuerto, para juzgar a los expresidentes. Y para esto que es tan trascendente, pues creo que valdría la pena que le preguntaran a todo, a todo el pueblo. No manipulada encuesta, porque también hacen encuestas que manipulan. Pero se tiene que pedir al IECRO, al Instituto Electoral, las encuestas o las consultas populares se piden al IECRO, ¿por qué ustedes no lo han hecho? Ah, pues yo nada más porque no me meto en política, ¿no? Pero yo digo que merece, que merece tomarse muy en serio la opinión de todos. No de unos grupos minoritarios, sino de las mayorías.